El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, organismo creado por el gobierno federal en 1970 para impulsar el desarrollo y la modernidad en el país, ha entrado en un proceso de transición alineado al crecimiento económico, a las necesidades del país y al modelo estructural que impulse el nuevo gobierno de la república. La meta es generar valor sustentable en los procesos productivos teniendo como directrices del nuevo modelo la ciencia, la tecnología y la innovación, afirmó Deliaide Orozco Hernández, doctora en ciencias y actual directora adjunta del desarrollo tecnológico e innovación del CONACYT. El ser humano está colocado en el centro de los procesos y el medio ambiente es una prioridad, comentó la funcionaria en el transcurso de una conferencia que dio a directivos académicos, profesores e investigadores de la Universidad Autónoma de Guadalajara, de donde ella es egresada. Señaló que hay un cambio de directrices en el consejo y nuevos enfoques que privilegian la ciencia de frontera y la gestión regional de recursos aplicados a los programas nacionales estratégicos PRONACES. Se dará atención a las MIPIMES, se conserva la exitosa estrategia de triple hélice, academia, gobierno y empresa, que ahora se convertirá en pentahélice, academia, gobierno, empresa, sociedad y medio ambiente, y se buscará crear círculos virtuosos mediante el estrechamiento de la tecnología y la ciencia. Asimismo, se está trabajando en la estrategia para generar un proceso de apropiación social de la ciencia, mediante lazos que consoliden a la comunidad científica del país. La doctora Orozco Hernández hizo énfasis en que la investigación tiene que estar sustentada en la demanda, es decir, en las necesidades. La ciencia y la tecnología deben estar al servicio del desarrollo social. Creatividad sí, pero con un propósito, dijo. Después de hacer una amplia exposición sobre el nuevo enfoque general del CONACYT, la doctora Orozco Hernández respondió durante casi dos horas preguntas de un público que se mostró muy interesado.